¡Solidare! ¡Archile! ¡Donas Faliberia, esta Sabalín! ¡Donas Faliberia, esta Sabalín! ¡Donas Faliberia, esta Sabalín! ¡Donas Faliberia, esta Sabalín! ¡Dona Faliberia, esta Sabalín! ¡Sabalín! Sabalín, esta idea, Sabalín! ¡Prataforma a Sabalín, unir! ¡Batera Tzailiya! ¡Cultura y la gine! ¡Empotantís garantizuado! ¡Y písico importante de men! ¡Aroguen y morir! ¡Empotantís garantizuad! ¡Empotantís garantiza! ¡Y polos! ¡Lanostos! ¡Y písico! ¡Lanostos! ¡Pus, pues! ¡Lanostos! ¡Ganalítimos,ño! ¡islamos! ¡Y písico importante de menús.... ¡ dostos juntos ellos! ¡Majuntos! ¡Gaudí! ¡Escarare en Alde!